Alumnos y alumnas de varios cursos recibieron sus diplomas en el centro de formación en los DEBIS. Se trata de ciclos formativos para personas en situación de desempleo y de este modo se reconoce un esfuerzo personal de un colectivo que no solamente recibe formación teórica, sino también la posibilidad de realizar prácticas en empresas en algunos casos y de este modo acceder con más facilidad directamente a un puesto de trabajo. Entonces lo que sí es fundamental es que sobre todo las personas más jóvenes, que son las que más difícil tienen acceder a ese mercado de trabajo y eso se refleja en las tasas de desempleo más abultadas que hay entre jóvenes que entre más mayores, precisamente se pueda romper esa mala dinámica de falta de experiencia, aunque tengan mucha formación. Por eso de ahí está la gran ventaja de estos cursos que aunan ambas cosas. En estos programas formativos que han llegado hasta 140 personas, no solamente participan las administraciones, públicas, sino también empresas privadas que asumen también, en ambos casos, compromisos de contratación, aunque no sea del total de los participantes en los cursos. Había un compromiso de contratación de un 60% de las personas que realizaban los cursos. Lo ideal sería al 100%, pero bueno, es un paso muy importante. Los tres grupos de cursos que finalizan ahora están cofinanciados por el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo. La Fundación Municipal canaliza de este modo el esfuerzo de las administraciones públicas para mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas en paro. Y desde el Ayuntamiento lo que se quiere es reconocer el esfuerzo a todas las personas que han estado trabajando duro en todos estos cursos y que también que todos perciban y que la sociedad perciba el esfuerzo que desde las administraciones se está haciendo en dos sentidos, y estos cursos lo reflejan. Un sentido en el que las personas que necesitan una formación la puedan adquirir y que además no solo se quede en un aprendizaje teórico, sino que además este aprendizaje se lleve también a la práctica. Los diplomas que se han entregado corresponden a los cursos del programa Iniciativa Joven, un programa municipal en los que existía compromiso de contratación por parte del propio Ayuntamiento. Eran cursos de editor-montador de vídeo, mantenimiento de edificios, promoción turística local, monitor de actividades juveniles y atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones. Otro grupo de cursos contemplaba prácticas profesionales no laborales en empresas y sus contenidos se referían a gestión contable y administrativa para auditoría y camareros profesionales. Por último, también se entregaban los diplomas de los cursos de Iniciación y Avanzado de Informática, cuyos monitores se contratan con cargo al Plan de Empleo de la Diputación Provincial.